Versículos Bíblicos de Amor Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué grande eres Señor, que nos amas con un amor incalculable. Tú jamás abandonas al hombre de ninguna manera. Convéncete de que no caerá ni un solo cabello de tu cabeza, sin que Él lo permita. Confía en el Padre, Él jamás te abandona. Llámame y te responderé, te dice el Señor, y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Pide hermano y confía en el Señor, Él jamás te defrauda. Él responde todas tus oraciones. Si es su voluntad, Él te concederá lo que tú más deseas. Amén. Por eso el Señor te dice, entonces sabrás que yo soy Yahvé, yo nunca defraudo a los que esperan en mí. Si Señor, tú estás con nosotros siempre, tú nunca defraudas a los que confían en ti. Por eso Señor, tu majestuosidad es infinita. Tú eres el más grande en todos los grandes. Señor, escucha nuestras oraciones y escucha nuestras súplicas. Si tu pecado te hace alejar del Señor porque sientes que eres un desdichado o porque sientes que eres un pecador imperdonable, recuerda que Dios ha borrado tus rebeliones por amor a ti y no se acordará más de tus pecados. Eso lo dice en Isaías 43.25 Él te perdona porque te ama, como el hijo pródigo. Él no se acuerda de lo que hiciste, sino Él valora que hayas regresado. Tu regreso es una fiesta para el Señor. Por eso, acuérdate de estas palabras que Él te dice con profundo amor. No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Gracias Señor, porque me amas y me consideras tu hijo. Por haberme rescatado, por haberme liberado, por haberme amado. Y para terminar, recuerda, Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, ni sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino. Eso lo dice en Isaías 41.13 Porque Él te ama, Él te protege. Tú siempre tendrás su amparo, su protección, porque Él es luz para tu camino. No tienes que desanimarte, querido hermano. Tienes que seguir perseverando, perseverando en los caminos del Señor. Amén. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal.